El terrible hallazgo ocurrió en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, en el fraccionamiento El Capote, donde elementos de la policía municipal encontraron el cuerpo calcinado de un bebé de un año de edad aproximadamente. Todo ocurrió el pasado 31 de diciembre y según la policía de Tlajomulco informó que recibieron una denuncia anónima alrededor de las 3 de la tarde hora sobre un bebé calcinado y acudieron al lugar. Al llegar, los oficiales notaron que el cuerpo del menor estaba desnudo y en una posición común en personas que son agredidas antes de morir. Además, había pastizal quemado a su alrededor. El Instituto Jalisayense de Ciencias Forenses informó que falleció por contusión difusa de cráneo, es decir que tenía hemorragías en el cerebro que fueron causadas por múltiples golpes y según Reforma, el bebé tiene por lo menos 15 días de haber sido asesinado a juzgar por el rigor de su cuerpo. Sin embargo, no ha sido reclamado. Asimismo, los peritos determinaron que el bebé se encontraba inconsciente cuando su cuerpo fue calcinado, aunque en la causa de muerte se estableció que el incendio contribuyó al deceso. El cadáver fue localizado por una persona que estaba de día de campo en un predio ubicado al final de las calles Circuito Pintores y Tulipán, detrás del fraccionamiento o los cántaros. Clic aquí para ver la imagen sin censura, te recomendamos discreción hasta este momento no se tiene información sobre los padres del bebé o algún familiar, pero las autoridades ya se encuentran investigando los hechos para dar con los responsables de este terrible acto. ¿Qué opinas de esta tragedia? Con información de Letra Roja y Francisco Landeta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!